Danilo, llegó tu pupu ¿Algún problema? Soy rafista, Ike Estaba yo solo en mi casa con la preocupación Mirando el desorden en mi patria Y como una invasión amenaza Y había mis amigos que estaban en igual situación La soberanía negociada Y un grupo de traidores vendiendo mi patria Dale, rampi, dale Que el pueblo está esperando un nuevo cambio Que anda aguantan impuestos y ROCO ALTO Y un grupo de traidores que fue yo bando gobernando Dale, rampi, dale Que el pueblo está esperando un nuevo cambio Que anda aguantan impuestos y ROCO ALTO Y un grupo de maedo que fue yo bando gobernando Aquí soy rampista, presenita y estamos en acción Una juventud preparada, que tiene su idea muy clara Querrá que lo sea aprobada y la solucion Hermano defiende tu patria, únete a rampi y limpiemos la casa Dale rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Ya no aguanta mi puesto y robo alto De un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Dale rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Ya no aguanta mi puesto y robo alto De un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Danilo, llegó tu juco Rampi, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer para resolver los problemas En la República Dominicana Nosotros sí tenemos propuestas que van a lograr erradicar la corrupción Y meter presos a todos los funcionarios Perversos, que les roban al pueblo Mientras que el pueblo se sigue muriendo del hambre Nosotros sí vamos a impulsar una justicia transparente Nosotros sí vamos a darle un 7% de educación Para forjar una democracia desarrollada Donde un pueblo se esté educando y preparando Para representarnos en el presente y mirando hacia el futuro Dale rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Te están aguantando a mis puestos y robo alto De un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Dale rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio De una aguantan a mis puestos y robo alto De un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Uu 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 juu uu 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 uuги Edi Manuel J ON EXMusic Produciendo Llui Siguerua Nadie lo detiene Ambiyoris Ambioris, Junor Betance, Milomar, ¿dónde está José Peña? Junor Figueroa, Eddie Manuel, soy Rampista, Ike.